En esta oportunidad vamos a escuchar pasajes de la resolución del ampliado orgánico de la Central Única de Trabajadores Campesinos, Esteban Arce. El día de hoy resolvieron dar solución, piden que el presidente pueda dar solución a la alza de la canasta familiar, descentralizar la defensa del consumidor. También están exigiendo aprobar una ley para eliminar la renta vitalicia de los expresidentes de Bolivia. También están pidiendo aprobar una ley para que los bancos puedan dejar de cobrar los préstamos por un tiempo. También están pidiendo una ley de emergencia para los incendios. También le piden al gobierno abastecer de combustible. También está pidiendo cumplir con los compromisos proyectados en los proyectos. También han exigido que el Tribunal Supremo Electoral pueda reconocer el Congreso Nacional del MAS y PSP llevado a cabo en la OCA. Y vamos a escuchar pasajes de esta nota. Queremos dar a conocer a todos los que hemos generado las resoluciones de nuestro ampliado horario de la Central Única de Trabajadores Campesinos de la Policía de Trabajadores Campesinos. Después del amplio debate sobre el tema económico, político, social, orgánico, sensual y lo siguiente. En lo económico, exigimos al gobierno más caro la aceptación del peso de la canaza familiar y asumir políticas leguales para evitar el incremento de precios de todos los proyectos de consumo. Pues de promesas políticas del gobierno más caro se están incrementando en algunos casos en más del 100% que está afectando a la salvadora y a la policía de los sectores más establecidos de nuestro país. Así que son peligrosas de centralización del Ministerio de Defensa del Consumidor en los dos departamentos. A la verdadera posible, la Asamblea Legislativa Publicacional debe aprobar una ley eliminando a la letra criminalista de los ex-presidentes y ex-vicepresidentes. Exigimos la discusión de salarios de todas las autoridades electas, exigadas y funcionarios del Estado en un 50%. Exigimos la aprobación de una ley de defermentos de créditos bancarios por un lapso de 12 meses y que los fuertes no tomen el interés después de referimiento. Exigimos también más caro la ejecución de un plan de credencia para la mitigación de los efectos del cambio privado. Así que están afectando a todos los goles agropecuarios. Exigimos también más caro la armada de asesinos de combustible, gasolina y gasolina en todos los suministros del país y sin restricción al pueblo. Combinamos al gobierno de distancia cumplir con los compromisos de ejecución de proyectos como el programa PAN, que a pesar de que ya han sido ocupados por los compromisos, no se ha iniciado la acción en el proyecto. Exigimos al gobierno nacional la ejecución de un proyecto de reforzamiento que beneficiará a los productores y productores de la área y apaginará a los productores de la provincia de la masa. En lo político, sacrificamos la unidad política, política y orgánica de las organizaciones sociales de la provincia de la masa en torno a nuestro instrumento abriendo. Recesitamos la parte de la implementación sin fin y el programa político que promueve el gobierno de distancia va a mantenerse en el poder y desolgar la economía del pueblo abriendo. Exigimos primero al gobierno de distancia, a la hora electoral y oficial, respetar los congresos de nuestro instrumento político de guinación de los huevos. El Tribunal Supremo de Gobernador debe ser en el Congreso de la UPN, realizado en octubre de 2023 y la candidatura de los humanos de Morales. Nos sacrificamos en que sale la emergencia por las dice económica que el gobierno mundial está subiendo y el atletar contra la institucionalidad del Estado mundial. estaremos atentos ante cualquier llamada a las decisiones por parte de las organizaciones matrices. desabriendo el municipio y admiro de provincias de la Casa de la Fundación de Cachabamba a los 28 días del mes de septiembre de 2024. ¡Que viva el instituto político! ¡Que viva! ¡Que viva la provincia de la Francia! ¡Que viva! ¡Que viva la lucha de la pueblo organizada! ¡Que viva! ¡Que viva las compañeras y compañeras! ¡Que viva! ¡Que viva!